Lo prometido es deuda. Se da inicio al sorteo de la tarjeta de Google Play. Recuerda que si no estás suscrito hazlo y activa la campana de notificaciones y no te pierdas el próximo contenido. Recuerda el sorteo se hizo con el poco efectivo que se obtuvo de la monetización. Ayudanos a hacer más contenido y más sorteos subiendo a mil suscriptores con 4000 horas de visualizaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!